Ocho de cada diez enfermeras se ven afectadas por el estrés. Un estrés que genera en la actualidad un problema que viene causado por la desmotivación del trabajador, afectando psicológicamente a la persona. El estrés en este momento, en este sector, está suponiendo un gravísimo problema porque desmotiva a las personas. Es uno de los sectores en los que aparece con más habitualidad el síndrome del trabajador quemado, el síndrome burnout, que es en cierto modo una derivación del estrés o un persistimiento del estrés crónico. Una conferencia que se celebró en el Colegio de Enfermería de Valencia, para hablar sobre el estrés en el personal sanitario. Pero, ¿qué es realmente lo que les afecta? Existen ambientes que son puramente estresantes y que el trato con personas, con dolor, con el sufrimiento, con los propios pacientes, con otros compañeros, conlleva estrés. Y que muchas veces el estrés no es realmente lo que nos hace padecer, sino cómo asumimos nosotros el estrés. Eso es lo que nos hace muchas veces ser infelices o ser felices, cómo asumimos las cosas. Trabajamos a turnos, no trabajamos a guardias. O sea, nosotros tenemos unos turnos que trabajamos tanto festivos como domingos, como cualquier día de la semana. Y encima estamos sometidos a un ratio muy bajo de profesionales. Por lo tanto, el estrés es una situación que se produce a diario a muchísimas compañeras y compañeros de profesión. Hubo un momento en mi vida en que dejé de hacer turnos de noche porque ya notaba que no descansaba igual. Entonces, con 45 años creo que solicité pasar a mañanas porque el turno rodado me estaba afectando. Y ante esta situación, ¿qué se debería de hacer? El objetivo es simplemente que las personas un día lean una frase y reflexionen sobre esa frase en positivo. Mi idea es un poco buscarle sentido a la vida a través de lo simple, a través de lo sencillo. Rehuir un poco del concepto de esa felicidad impuesta que a veces la autoayuda nos obliga y que nos acaba estresando. Por eso he mezclado la dictadura de la felicidad con el estrés. Porque a veces tener por obligación que ser feliz nos estresa. Por lo tanto, lo que habría que conseguir es un ratio adecuado de enfermeras, sobre todo. Un ratio adecuado que permita no tener situaciones de estrés como las que se producen a diario. Porque date cuenta que tenemos una saturación de los servicios brutales, que tenemos una carga laboral brutal y que el ratio de enfermeras aquí en esta comunidad es muy bajo. En este acto, el especialista José Manuel Simarro también presentó su último libro Reflexiones y frases para pensar en positivo. Analizarán con coherencia el estrés que están padeciendo para ser conscientes de él. Muchas veces ocultamos detrás de un supuesto mal humor, una agresividad o una situación de estrés, un problema que nos da miedo resolver. Y como nos da miedo resolverlo, pues nos escudamos en no resolverlo, alegando otros motivos para no resolverlo. Y es que el estrés siempre nos hace ser infelices.